Estamos muy contentos, hemos estado con nuestro candidato, con Pepe Chedraui, recorriendo las unidades habitacionales, las colonias, ha tenido una gran respuesta y esto, bueno, pues se refleja en el sentir de la gente. Hoy amanecimos también muy contentos por la encuesta de parametría que le da a Pepe 15 puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, pues que se ve que lo que debe de prevalecer es la propuesta, es el plan, la estrategia, más allá de cualquier otro tipo de campaña. Entonces, decirles que esta encuesta demuestra también que vamos en ascenso, que la campaña va en ascenso, que nuestro candidato tiene la confianza de la gente y sobre todo que es un fiel representante de este movimiento de transformación. Entonces, enhorabuena, decirles que seguimos trabajando, que estamos en unidad, que estamos con todos los candidatos a diputados locales, federales, por supuesto a gobernador, por supuesto con la doctora Sheinbaum y que esto se va reflejando hoy.